¡Hola, trotamundos! Bienvenidos, bienvenidas a Un Gran Viaje. Soy Pablo Strubel, autor de la web y el libro Cómo preparar un gran viaje y organizador de las jornadas de los grandes viajes. Y en este podcast quiero compartir la experiencia y aprendizajes de gente que ha hecho increíbles viajes de varios meses o años. ¿Empezamos? ¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, espero que muy bien, con ganas de irte de viaje una semana más de mi mano y de la mano de Abraham y Marina, que son ni más ni menos que Nomad Expedition, una pareja que lleva más de tres años viajando en furgo por Sudamérica, como habrás leído en el título. Tenía muchísimas ganas de publicar esta entrevista hace tiempo, la verdad, pero nunca encontraba el momento de editarla porque, como verás, el audio no es el mejor. Y es que la entrevista que hicimos Iziar y yo en marzo o abril de este año fue hecha por Instagram. La retransmitimos en directo como preparativos de las jornadas de los grandes viajes y la verdad es que el audio quedó un poco regularcillo. Entonces, bueno, he estado intentando arreglarlo, editarlo, con mucho cariño, quitando ruiditos, ecos, sonidos extraños y creo que ha quedado razonablemente bien, espero que sea así, porque el testimonio de esta pareja es súper, súper, súper interesante. Fueron una pareja que montaron, bueno, fue un sueño de Abraham, un restaurante para hacerlo súper exitoso y con el dinero del traspaso irse de viaje. Así que cuando conoció a Marina y se hicieron pareja, pues, bueno, ha trabajado en un duro durante seis años, ni más ni menos, en ese proyecto con la idea de traspasarlo, vender todo e irse a hacer un viaje sin fecha de vuelta. Y eso es lo que están haciendo ahora, lo están haciendo desde hace más de tres años. Llevan viajando por furgo en Sudamérica, una furgoneta que ellos mismos camperizaron y en Argentina, donde la compraron justo antes de la pandemia. O sea, ha sido un viaje marcado por la incertidumbre, por las cosas inesperadas y ya veréis qué buen rollo que transmiten, qué divertidos que son y qué buen rato os harán pasar. Estoy grabando esto desde una pick-up con una célula, una especie de autocaravana que hemos alquilado Isiar y yo a unos amigos, Abrami y Cristina, y estamos viajando, bueno, empezando un viaje por el Levante español. Desde Castellón vamos a ir bajando, persiguiendo el calorcito de la costa y probando la van life, esa vida en furgoneta de la que tanto se habla y de la que hoy hablamos con Abraham y Marina. Así que, bueno, no me enrollo más, os la dejo ya mismo la entrevista, que la disfrutéis un montón, dejad un comentario si es así o un like. Ya sabéis que esas cosas nos ayudan mucho a tener más visibilidad y llegar un poquito más lejos y que nuestro trabajo, pues, bueno, sea más gratificante. Nada, os envío un saludo. ¡Hasta pronto! ¿Qué tal? ¡Saludos chilenos! ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¡Todo fantástico! Bueno, da mucha alegría conectar con vosotros, qué bien, muchísimas gracias. Sé que andáis ahí dando, apretando el acelerador, porque estáis recorriendo Chile de norte a sur. Bueno, no sé cuál es vuestro plan ahora en estos momentos. Pues nosotros estábamos en Bolivia y estábamos ya en la frontera con Perú, para cruzar a Perú, pero bueno, ahora mismo Perú no es amigable para viajar, así que dijimos, es el momento ahora de recorrer Chile, que se nos había quedado pendiente. Empezamos a viajar en épocas de pandemia y no todas las fronteras estaban abiertas cuando nosotros empezamos a viajar y Chile fue una de las que no pudimos pasar. Así que dijimos, es el momento de recorrer Chile. Y claro, para recorrer Chile, no hay otra opción que bajar y subir y bajar y subir, porque es agarrado, así que en esos estamos, sí. Lo que pasa es que vuestro proyecto viajero, este de recorrer desde Argentina a Alaska, lo queréis alargar. Y entonces ahora estáis por Víctor Astro Horizon. Totalmente, bueno días, al final de la vida es así, los que hemos empezado a viajar en pandemia o en marina, estamos acostumbrados a que los planes cambian de un día para el siguiente, de un día vives un mundo y al día siguiente vives otro mundo, así que el viaje ya es así. Bueno, nosotros no somos furgoneros, no sabemos, no hemos estado en una furgoneta, pero tal vez alguna persona que está por aquí en el directo no os conoce. ¿Y cómo os estaban que comprasteis en Argentina y camperizasteis vosotras mismas en cinco meses o así? ¿Cómo es? Pues realmente nosotros siempre dijimos que para que la gente se tenga una idea es como una mini habitación de hotel con ruedas. Si alguien ha viajado alguna vez, por ejemplo, a Londres o así, yo creo que es más o menos una habitación de hotel así. Dos de ancho por cuatro de largo hay cocina, salón, cama, baño, ducha, así que es una mini habitación de hotel con ruedas. ¿Ya habíais viajado antes en furgo o os lanzasteis aquí a lo loco a camperizar y a vivir en la furgo? Yo sí que había viajado en furgo porque en mi familia, somos familia numerosa y entonces la manera de viajar, o sea, nuestro vehículo era una furgoneta. Cuando no se llevaban las furgonetas, pero como éramos tres, más mis padres, pues claro, fue hecho grande. Y sí que he viajado toda la vida, pero de otra manera, no como ahora, porque viajar en este estilo como que se ha puesto muy de moda en los últimos años. Antes no era tan habitual. Siempre íbamos a camping. Yo mi único vehículo que he conocido en mi vida ha sido una furgoneta, ¿no? Entonces sí que lo tengo como mucho más, es como más habitual para mí, pero habrán... No, yo no, yo siempre he viajado, digamos, de formas tradicionales, ¿no? Y cuando arrancó la idea, que arrancó mucho esta idea de este viaje, digamos que estaba en nuestra relación prácticamente desde el principio, ¿no? Entonces ahí hubo como un debate de cómo hacerlo, y Marina dijo, yo he viajado en un fútbol y es súper cómodo. Y la verdad que tiene toda la razón, ¿eh? Y es una forma de viajar para mí, sobre todo, por ejemplo, por América, que es un sitio muy... que son unos países muy libres, ¿no? En el que puedes hacer lo que quieras, prácticamente no hay limitaciones. Entonces es una forma muy, muy, muy buena, porque no tienes que estar todos los días buscando, ¿no? Tenemos viajados que viajar en moto, por ejemplo, amigos. Y nos cuentan que, claro, cada día que llegas hay que buscar dónde dormir. Y esa es una ventaja brutal. A mí lo que más también me sorprende es que una cosa es hacerlo en la furgoneta, bueno, estáis viviendo en la furgoneta, además, que la camperizasteis vosotras mismas, o sea, cinco meses de curro. Yo he conocido parejas que se han roto en ese proceso. Nosotros hemos nacido con una ventaja superior a otros, vamos a decir. Es muy sencillo. Marina y yo, desde el día que nos conocimos, teníamos negocios de hostelería en España. Cualquier persona que soporte ser autónomo en España, y más, viviendo en pareja 24-7, desde el día que nos conocimos hasta el día de hoy, hemos separado dos días en diez años. Estábamos más que preparados para todas las dificultades que nos vaya a poner la vida ahora adelante, si hemos sido autónomos en España. Somos capaces de todo. Pero sí, el proceso de camperización es duro, o sea, por lo menos en nuestro caso, en el que no teníamos ni idea. Otra cosa es que, yo qué sé, seas carpintero, o tu padre tenga un taller lleno de herramientas y hayas ido humanitas toda tu vida, ¿no? Entonces, ahí es diferente. Pero nosotros, que no teníamos ni idea... Esto se hizo todo con un taladro, una caladora y una lijadora. Porque, claro, imagínate, yo qué sé, mi padre es humanita, ¿no? Y tiene montañas de herramientas. Pero, claro, nosotros estábamos en Argentina, estaba la pandemia, o sea, había que hacerlo con lo que teníamos, y nosotros podíamos comprar herramientas. ¿Qué íbamos a hacer con ellas? Pues lo hicimos con lo mínimo, una taladora, una lijadora y un taladro. Y la verdad, que todo el mundo que se sube, queda maravillado. Eso no hay nada como los manuales que hay, o tutoriales en YouTube, supongo, porque... Así fue, así fue. Ha debido ser importante. Comentabais que trabajabais juntos en España, en Miranda de Everest, donde teníais un restaurante. ¿Por qué lo dejasteis? ¿Estabais muy quemados? ¿O encontrasteis que era el momento? Porque era vuestro proyecto, si no me equivoco. No. No, realmente no. Eso es lo que parecía, pero no. Digamos que yo tenía, anterior a ese proyecto, yo anteriormente tenía otro proyecto, donde conocí a Marina. Te cuento un poco una piedra de historia. Yo no necesitaba una camanera para la terraza, un verano. Marina se licenciaba en filosofía, y como estábamos en ese momento, en superactividad en España, en el año 2013, nunca iban a salir a la plaza de profesora de filosofía. Como la hostelería siempre tiene los brazos abiertos, sea cual sea tu profesión, no discriminamos en la hostelería. Vino a trabajar en verano, y yo, claro, por unas horas nada más, ¿no? Pero yo, cuando entablamos la relación, y llevábamos como un par de meses o tres, me dije, joder, le tengo que contar realmente que esta vida que yo tengo, con casa, coche, negocio, es solo para pagar otra vida que viene después. No es lo que parece, ¿no? Porque sería algo a lo que todo el mundo aspira, digamos, ¿no? Que sería, ¿no? Una casa, un negocio, un tal. No. Entonces le dije, mira, Marina, yo te cuento esto. Todo esto que tú ves, se va a vender, ha sido montado para ser vendido, para irme a viajar. Y yo ya me digo, oh, pues me encanta el aire real, yo me quiero sumar. Y después de eso, decidimos abrir el restaurante para venderlo para este viaje. Los locales no eran, o sea, no eran nuestros. Entonces, como era, era como alquilar para luego vender un, o sea, el restaurante era un negocio que estaba cerrado. No tuvimos que pagar un traspaso. Claro. Entonces era montar un negocio que fuera próspero para poder vender un traspaso. Esta era la jugarreta. Y tal cual se hizo. 29 de diciembre de 2019, se traspasó. Tres meses antes de que empezase la fiesta. ¿Y cuánto tiempo estuvisteis, o sea, con este proyecto, antes de vender el restaurante? Porque para darme este proyecto a largo plazo. Seis años. Seis años. Desde que hablamos, lo hacemos, hasta que lo hicimos seis años. Y lo que pasa es que estábamos como muy en pañales, como se podría decir. Yo acababa de terminar la universidad, es decir, tenía cero ahorros, no tenía nada, yo no tenía nada. Y Abraham tenía el bar que iba a traspasar para poder montar el restaurante y una casa súper pequeñita, la cual estaba hipotecada. La típica hipoteca de 35 años en España. Entonces necesitaba quitar esa hipoteca vendiendo la casa para no tener que traerlos un gasto, digamos, al viaje. y necesitábamos un mínimo para poder arrancar a comprar la furgoneta y para salir a viajar con un pequeño colchón hasta que viéramos cómo íbamos a poder ir financiando el viaje. Entonces, claro, son cosas que parece como muy sencillas de decirlo, de decir, el mes que viene lo voy a dejar todo y me voy a lanzar a viajar por el mundo sin billete de vuelta. Bueno, depende de cuál sea tu situación económica, tienes que tener un poquito de nada, de planteártelo. Y al final, nosotros con el restaurante no deja de ser un negocio de hostelería, siendo autónomos, y en una ciudad pequeña. O sea, tampoco es que sea una fuente de ingresos maravillosa. Fueron los tiempos que se fueron dando y cuando ya dijimos, bueno, ya estaba, digamos, la casa vendida, todos los préstamos, como todo liquidado y una pequeña colchoncito de dinero, dijimos, bueno, ya está, este es el momento, lo traspasamos por lo que sea. Y nos vamos. Además, lo que decías del colchón económico, qué importante es porque las cosas luego salen como salen y, de hecho, vuestra idea original, si no me equivoco, era llegar a Argentina, trabajar y a la vez que trabajabais camperizar la furgo y de repente ese plan al traste, ¿no? ¿Cuántos gastasteis en la furgo y en la camperización? ¿Lo tenéis más o menos calculado? Bueno, pues la verdad es que nos tocó vivir la pandemia en Argentina para lo bueno y para lo malo y los rangos de precio que nosotros manejamos sabemos que son un poco irreales porque, bueno, si alguien conoce un poco la situación económica de la Argentina, es una situación muy particular en la cual hay muchísima inflación y el cambio de moneda popularmente se hace en el mercado paralelo, el mercado negro o el mercado blue que se llama en Argentina. Entonces, debido a la pandemia, nosotros cuando ingresamos a la Argentina, en ese momento el peso estaba a 94, si no recuerdo mal, es decir, por un euro te daban 94 pesos en el mercado blue y cuando nosotros compramos la furgoneta, eso ya se había subido 120. Entonces, en ese momento la furgoneta nos costó un millón y medio de pesos argentinos que nosotros cambiamos, fueron como unos 10.000 euros, unos 12.000 dólares, que claro, es un precio que no es real porque eso fue, pillamos ese momento de la subida, luego los precios como que se se regularizan, El mercado, la oferta y la demanda. Digamos que Argentina pasó de ser el país más caro del mundo para comprarte un coche a en esos meses que era el país más barato del mundo para comprarte un coche. Y bueno, nosotros en la furgoneta la compramos, creo que somos los terceros o los cuartos dueños, tenía más de 200.000 kilómetros, o sea, no es un vehículo nuevo. Y luego durante los meses de la campeonización, esos precios, sí, o sea, ese cambio siguió como loco, entonces, que eran locuras porque yo que sé, cosas como la cocina, que es una cocinita con un horno, o yo que sé, al cambio de ese momento nos costó 30 euros, cosas que no existen en el mundo camper, digamos. Y esto fue por eso, por la inflación argentina. Y esa parte de la comprada también costaría como unos 3.000 euros, o así, me calculo yo. Sobre el hecho de viajar en furgoneta, a mí, que no he viajado nunca, me encantaría probar, pero me preocupa un poco la parte mecánica, la parte técnica de la conducción. ¿Vosotros teníais experiencia en esto, o sois unos valientes y os lanzasteis al vacío? De la parte de conducción, sí, porque yo soy un amante de conducir, y eso me encantan, los viajes en coche, habíamos hecho algunos viajes en coche por Europa, y de la parte mecánica, te digo la verdad, sincero, 100%, nada, o sea, se cambia una rueda, y poco más, pero no somos mecánicos, ni tenemos, ni sabemos, por suerte, como siempre en la vida, todo tiene su, ¿no?, su parte buena y su parte mala, tuvimos la suerte de encontrarnos este vehículo, que todo el mundo nos ha hecho, que es muy fiel, y de momento, pues llevamos como 80.000 kilómetros, y ha dado, nada, una tontería, una vez de un alternador en Uruguay, que se pudo solucionar fácilmente, si un día da algo grave, te animo a que viajes, porque a mí, si pasa algo grave, tampoco tengo nada que hacer. Es verdad, y siempre dicen que hay alguien por ahí que te echa un cable, siempre el problema viene con su solución, así que es cuestión de... Oye, si os parece, estáis prácticamente, o acabáis de celebrar dos años de viaje, y si os parece, arrancamos un poquito la furgoneta y nos ponemos de viaje virtual con vosotros, recordando cómo fueron esos primeros meses, que no sé si fue un poco frustrantes, porque claro, viajasteis, empezasteis a viajar por una Argentina, yo creo, rodeada de países con las fronteras cerradas, con no sé si pocas perspectivas de cómo iba a ser vuestro viaje futuro, y que de hecho estuvisteis 10 meses allí en Patagonia, ¿no? Que, ¿cómo llevasteis estas primeras semanas o meses de viaje? Pues mira, la verdad que a mí puede parecer lo que dices, ¿no? Empezar a viajar y como con esa ansia de empezar a recorrer a asomar países, a avanzar en el proyecto, ¿no? Fue todo lo contrario, nos sentimos unos pero auténticos privilegiados. Estuvimos casi dos años recorriendo Argentina porque cuando arrancó la pandemia, por suerte, Argentina tuvo unas políticas súper benévolas para las personas extranjeras que habían quedado atrapadas en el país porque realmente no podían salir a ningún lado. entonces las visas de todas, incluidas las turísticas, se congelaron. Podías permanecer en el país de manera legal sin ningún tipo de problema. Eso hizo que, pues eso, pudiéramos recorrer súper tranquilos un país tan grande como Argentina que normalmente lo tienes que ver en 40 días, ¿no? lo que les suelen dar para recorrer. Y encima fuimos directos a la Patagonia porque amamos, o sea, teníamos muchísimas ganas de conocer. Abraham ya había estado y yo lo conocía. Nos encanta la montaña y no sé nosotros ni arpegistas ni absolutamente nada de deporte ni nada de eso pero nos encanta el frío, nos encanta la nieve, nos gusta todo eso así bien del norte de España, ¿no? Los trekking por la montaña. Y realmente fue una maravilla que los primeros meses de viaje por la Patagonia pudimos vivir todas las estaciones, llevamos calefacción en la frugoleta entonces eso nos permitió poder estar en invierno pues en zonas como el Saltén que alcanzamos los 12 grados bajo cero. Fue maravilloso, fue un poco frustrante en el sentido de que hubo cosas que no pudimos hacer pues como por ejemplo llegar a Ushuaia en aquel momento cuando llegara a Ushuaia que están llegando el fuego vía terrestre tienes que cruzar por Chile y tanto Chile como Argentina en ese momento tenían las fronteras o sea que ni podíamos entrar a Chile ni podíamos volver a entrar a Argentina sustaríamos. Así que hubo como grandes cosas del viaje que se quedaron sin hacer pero eso nos llevó a hacer otras y a conocer otras que han sumado un montón a nuestra experiencia y la verdad que aunque hayamos empezado el viaje tan lento de una manera obligada porque luego nos pasó que fuimos a Uruguay cuando hubo que salir de Argentina y Uruguay pasaba lo mismo nos dejaban quedarte el tiempo que quisieras el resto de países seguía como medio convulso así que también nos quedamos como cuatro meses corriendo Uruguay que fue maravilloso con una tranquilidad una calma como que nos retargamos de energía y bueno poco a poco ahora habíamos como empezado a avanzar y parecía que ya la brújula iba para el norte y ya ha pasado lo de Perú y otra vez estamos en el camino al sur pero la verdad que como dice Abraham creo que los viajeros que hemos nacido en pandemia sabemos cómo adecuarnos a lo que venga y realmente estamos súper felices de poder volver a la Patagonia de poder estar en Chile de poder estar conociendo Chile ¿Cuántos veces habíamos intentado entrar en Chile? Cuatro veces por la pandemia nunca se pudo habrá que bajar para luego subir y ya está ¿Cuántos meses habéis estado en Argentina en total? casi dos años casi dos años Sí, si Argentina tiene algo algo concreto es que como es un país pues así un poco loco para lo bueno y para lo malo ¿Sabes? Entonces que un país ya desde su nacimiento ya desde que crearon la constitución de Argentina es un país que está abierto a la inmigración en estos años que vivimos que parece que hay un retroceso pues fue maravilloso porque para ellos era natural que te pudieras quedar todo el tiempo Imagínate nosotros con nuestra mente de europeos en plan de me van a deportar me van a echar del país a ver qué pasa aquí ahora intento pedir citas en migraciones nadie me contesta me llamo al consul y a matar todo el mundo bueno, bueno, bueno ya está como que me acostumbré y nada de vez en cuando revisábamos la página de migraciones que era donde se iba como actualizando y seguía poniendo por la ley tal, tal, tal debido al summer contra el patrón y ahí fue maravilloso fue maravilloso maravilloso lo que hemos visto en vuestros vídeos que habéis hecho de todo habéis hecho entre otras cosas parapente habéis caminado por glaciares habéis montado a caballo esquiado también habéis hecho trekking por el chaltén por allí por torres del paine que eso es uno de mis sueños ¿ya tenéis todo eso en mente o ha ido surgiendo un poquito a medida que habéis ido viajando todas esas actividades? ¿qué actividades han ido surgiendo como todo en la vida porque se nos ha ido poniendo delante y las cosas han ido surgiendo por ejemplo yo que se lo voy a montar en parapente para quitarles una idea cómo es el viaje paramos en una gasolinera en Río Gallegos se nos acerca un chico oye que sois viajeros sí como nosotros ya no es que somos de hablar somos de piquito rápido nos ponemos a hablar con él nos ponemos a hablar con él y nos cuenta que el tipo que que monta en parapente y que suele ir de Río Gallegos a El Calafate hay 300 kilómetros que él suele ir todos los ingres se van a ir a montar que si queremos que el próximo día que esté allí que nos llama y nos llamó coincidimos y hicimos un vuelo en parapente bueno lo hizo solo Abraham yo soy muy piedosa y yo no volé en el parapente bueno porque esa es otra particularidad que yo creo que hay que resaltar de aquí Marina la reina filósofa que ya lo digo yo cuando conozco a Marina me cuenta que tiene una armada en Londres y que nunca ha ido a verla porque ella no monta el avión y le digo con la misma 6 yo nunca saldría con una chica como tú y miras un viaje y tú no montas el avión entonces a los 15 ¿sabes lo que hice? a los 15 días le compré un vuelo de Ryanair a Londres y se la aprueba en el juego si no si acepta esta ¿verdad? la siguiente de contarle que nos vamos a ganar la vuelta al mundo la aceptó y a partir de ese momento ya ves así que dice que tiene muchos miedos pero es campeona del mundo en batir esos miedos bueno pero el parapente no lo necesito en mi vida el avión sí el parapente no entonces esas cosas para orar pero sí pero había otras como que sí que sabíamos por ejemplo yo te sé Abraham esquía desde chiquitito yo no había esquiado en la vida y bueno una vez lo intenté en Andorra y salió fatal acabé llorando por los esquís al hombro en plan mamá bájame de aquí y Abraham cuando estemos en la Patagonia vas a aprender a esquiar sí y así fue tal cual porque realmente ¿sabes lo que pasó? al final aunque la pandemia fue un silaxa en Argentina pudimos hacer una vida como quien dice prácticamente a partir del segundo mes al principio no los primeros 60 días fueron complicados pero luego fue muy tranqui claro fuimos haciendo la competición y como ha dicho Marina se hizo bastante duro y como yo había estado en la Patagonia y me había apasionado todos los medios de competición fue duro no podíamos viajar como quien fue duro y yo le dije Marina tú tranquila el primer día que se pueda viajar arrancamos con la furgoneta 1800 kilómetros había estado en la Patagonia digo y según toques la Patagonia te digo que te reconcilias con el viaje dicho y hecho lo primero que hicimos 1800 kilómetros llegamos a Barilloche y bueno que digan Marina lo que pasó yo empecé a llorar se me empezaron a caer las lágrimas o sea una emoción como de alegría uno porque nunca han vivido había visto un paisaje así porque además fue como de repente veníamos estepa patagónica estepa patagónica y venía y habrán bueno bueno tú me has dicho que esto es verde y y dónde está aquí el verde no estoy viendo nada y los lagos y el monte y yo tranqui tranqui y fue así como de repente así una curva giramos y ponía bienvenidos al Parque Nacional Lago Lohuapi y nada como que fue una vista super panorámica del lago de Barilloche de la montaña y era como guau después de seis años esto está siendo real y nada y llorar de decir no puedo creer de lo que estoy haciendo y y dónde estoy y fue muy fue increíble la verdad qué maravilla oye veo ahí mucho tatuaje ¿los traíais todos de casa? ¿os habéis hecho alguna en el viaje así en un momento especial para recordar algo concreto? sí todos venían ya de de casa menos uno como hemos dicho antes en Uruguay estuvimos cuatro meses fue increíble si algo si algo hay que destacar en general de los países por los que estamos viajando en Sudamérica pasó en Uruguay pero ha pasado en Paraguay en Argentina está pasando en Chile y llevamos una semana o sea es una locura para sí es la hospitalidad y la generosidad de la gente como de una manera u otra quieren asumar el viaje quieren formar parte de él y y bueno en Uruguay realmente tuvimos una acogida increíble que además no esperábamos pues súper repentina fue brutal y un chico en un video que tiene un estudio de tatuajes nos mandó un mensaje y nos dijo quiero que os llevéis un souvenir de Uruguay y nos tatuamos y nos tatuamos un sol él ya lo llevó en el brazo y yo la pianda de Carlos Paz Miraró que sería para que me entendáis sería como el Picasso de Uruguay y tiene la particularidad de que el hijo de Carlos Paz Miraró fue uno de los supervivientes de la de los Andes de la película Viven ahí va pues su hijo fue uno de los supervivientes digamos que cuando se dejó de buscarles porque se les suponía muertos Carlos Paz Miraró el artista de este dibujo siguió pagando vuelos para que le siguiesen buscando porque él decía que estaban vivos y bueno como que nos hicimos el sol uruguayo que forma parte de la bandera que está siempre muy presente en Uruguay como que tienen un respeto y una admiración al sol increíble y cuando la gente va a la playa a ver en la tarde el hotel y cuando se mete el sol todo el mundo empieza a placer y como un poco como es homenaje de un país que realmente no vamos a poder olvidar todas las cosas que pasaron allí gracias a su gente Mágico Mágico mira nos hicimos el sol precisamente porque la obra Kuzmen de Padre Pilar es un edificio un poco como podríamos decir con unas formas un poco un poco como del Mediterráneo como Ivicencas o de Santorini frente a una puesta del sol frente a la puesta del sol y él hizo como una oda a la puesta del sol tú vas a ver esa puesta de sol desde ese edificio que él construyó y cuando se va poniendo arranca a hablar es algo miro no cuente y se me cuenta increíble increíble y nos pareció que era un bonito recuerdo de Uruguay llevarnos el sol de Uruguay y las bañas nos hubieran tratado como que de cada país hubiera aparecido un antiguo tatuador que nos regalara su souvenir de tatuaje de momento de momento solo se ha dado en Uruguay pero dentro de cada argentino también llevamos aquí tatuado argentino que no se nos quejen nuestros colegas argentinos no y si no hay tatuaje de otros países es porque no ha salido un amigo tatuador para hacerlo claro de argentina no se nos enfadon porque argentina nosotros la consideramos nuestra casa oye hablabais de la hospitalidad de como se están acogiendo en todos los países que darnos ejemplos porque eso el término hospitalidad a veces es algo etéreo en qué decís que la gente se vuelca con vosotros en Latinoamérica el término hospitalidad se concreta se concreta o sea esto es una cosa que no tiene explicación posible no tiene explicación es que nos han pasado cosas loquísimas yo que sé desde cosas materiales por ejemplo nosotros cuando empezamos a viajar no pensábamos que se iba a dar así pero bueno empezamos a viajar y cuando fue creciendo nuestra comodidad en redes sociales pues cuando nos acercábamos a zonas un poco más grandes recibíamos muchos mensajes de quiero invitaros a un asado quiero invitaros a comer a mi casa dónde estáis parando todas esas cosas como físicamente se hacía imposible nosotros no contábamos con ello y claro físicamente para nosotros se hacía imposible generar tantas citas todas las noches un asado imagínate era imposible entonces con un amigo que ya tiene un montón de experiencia nos dijo mira lo que te digo es que hacer son juntadas que en España serían como quedadas entonces tú le dices a tu comunidad oye mira voy a estar en Asunción voy a estar el viernes 15 a partir de las 6 en este sitio voy a estar aquí quien quiera conocerte que venga aquí que vamos a estar toda la tarde hablando charlando fotos contando de todo entonces empezamos a hacer eso desde la Patagonia desde San Martín de los Andes y ha habido veces yo que sé en Uruguay pero la de Montevideo en sitios muy grandes en Montevideo en Buenos Aires en Asunción de traernos la gente tanta comida tanta comida botellas de vino comida paquetes de hierba de no entrar de llenar todo esto de tener que empezar a dejar en el suelo de decir no puede ser que o sea nada y además es increíble porque lo que dice ahora es hospitalidad como real porque tú cuando esa gente viene a hacerte esos regalos tú ves quién es el que tiene y te hace un regalo y ves el que no tiene pero también te hace el regalo y dices o sea no puede ser la gente tan generosa pero luego cosas yo que sé loquísimas como nada están en Brasil conocer a Newton que fue una persona que nos ayudó un montón a guardar la furgoneta mientras tuvimos visitas en España y decirnos mira yo tengo una playa una casa en la playa quiero que vayáis a la casa en la playa y que os relajéis y que estéis allí y dejarte las llaves de esa casa y dejarte solo en la casa una estarte el tiempo que quieras una semana diez días lo que necesites toma relájate date una ducha usa la piscina si en Paraguay o en Villarrique exactamente lo mismo una persona aquí tenéis mi quinta tomar las llaves quedaros ahí la nevera llena una piscina o sea increíble yo que sé en Uruguay por ejemplo cuando hicimos esa juntada de Montevideo allí cayeron igual trescientas cuatrocientas personas para que te hagas una idea pero es que esas mismas personas te habían mandado mensajes vente a mi casa te pongo a la habitación corazón pero es una cosa que nosotros vamos con la fútbol y nosotros no queremos molestar entonces imagínate igual una tarde entras con la de Uruguay y vente a mi casa y hacemos un asado vamos a hacer un asado y la persona quiere que te quedes pero no en la furgoneta no no que dejas tu furgoneta y te vayas a su casa que te mete en su habitación y no vamos a ver yo tengo mi casa y no estoy necesito de verdad ni manchar la habitación ni nada no por favor así es una cosa a diario pero cosas loquísimas mira yo me acuerdo la primera vez que nos pasa como una cosa así que digas tú no me puedo creer lo que me está pasando fue en Argentina estábamos en Bariloche y había un señor que nos mandó unos mensajes preguntándonos cosas sobre la furgoneta particularmente sobre las ruedas quiero que pedigáis bien las ruedas están dispuestas porque me estoy armando una furgoneta parecida tal cual era argentino total que yo le contesté todos los mensajes le di todos los datos me contesta y me dice bueno que muchísimas gracias por cómo me has respondido y me has dicho todo eso que sepas que mañana tienes pagado en un restaurante de allí de Bariloche tienes pagado para tenéis pagado para que vayáis una milanesa con una botella de mil porque es mi restaurante favorita hasta que estáis en Bariloche me has ayudado mucho así que quiero contribuir invitándote a comer una milanesa la gente realmente la gente es increíble y llegar al restaurante y decir oye mira Gustavo oye mira Gustavo me ha dicho que tengo una cena es brus marino y ahora ahora sí sí pues ahora está en nuestra mesa y ahora servimos la cena y como esas anécdotas sobre todo en lo gastronómico hay mil pero por ejemplo te pongo otro ejemplo Salto Concordia es la frontera entre Uruguay y Argentina hacemos una juntada vinamos un montón de seguidores empezamos a hablar con un chico que parecía muy tímido Agustín Máquina le dio los micos para toda mi vida y me dice oye pero ¿por qué no vais tan rápido de mi ciudad? que es maravilloso nos ha quedado señalar estaba hablando yo con él y yo no me di cuenta claro yo no me di cuenta que era mecánico tal vez si hubiera hablado hablado Abraham con él se hubiera dado cuenta que las preguntas que estaba haciendo eran de mecánico pero me empezó a preguntar por cosas mecánicas de la furgoneta y yo no pues el embrague no sé qué no pues no sé qué pero no sé cuál y ahí se quedó y luego ya Abraham fue a hablar con él me viene Abraham y me dice oye que a ese chico que le has empezado a contar todas las cosas que tiene mala furgoneta es mecánico y me ha dicho que nos lo cambia todo bueno le estoy hablando de cambiar embrague volante motor bomba del agua correa pastillas de frenos y decir bueno de mi pueblo no os vais primero vamos a cenar por supuesto no podemos acercarnos de nada vamos a estar una semana estuvimos en el taller cambiando media furgoneta porque él decía que lo quería dejar todo como dicen aquí pipí cucú y cuando estuvo todo ideal dijo ahora sí que no tenéis mi pueblo y podéis marchar increíble oye habéis estado en uno de los países que probablemente en esa zona es de los más desconocidos porque dicen que no hay nada que ver en Paraguay tenemos una muy buena amiga allí que es paraguaya contadnos porque se han pasado unas cuantas cositas en Paraguay contadnos un poco vuestra experiencia allí bueno solo hay que contar estuvimos en Paraguay el tiempo que estuvimos que ahora vamos a dejar nos fuimos a Brasil y al volver podríamos haber seguido por Brasil y no entrar a Paraguay y ni lo dudamos nos desviamos al entrar una segunda vez a Paraguay porque nosotros siempre siempre somos de la teoría que cuando alguien te dice no voy a ir a un sitio no tal cual no somos muy desviarnos al 100% de lo que digan queremos verlo con nuestros ojos porque las cosas son muy subjetivas aquí algo te puede pertener maravilloso y a mí no me puede gustar nada y con Paraguay nos habían dicho que no había nada menos mal que no había nada dos veces hemos estado y caer a una tercera porque es increíble y realmente fue un poco como que viajen naturalmente iba a ir por allí claro nosotros ya habíamos estado tanto tiempo en Argentina para ir a Bolivia para ir a Brasil para todo eso pues como que en vez de ir por Argentina nos apreciaría un poco pues cambiar a un país nuevo siempre te va a aportar gastronomía nueva cultura nueva dentro de que en esta zona del mundo hay muchos que comparten un montón de rasgos culturales como es normal al final las fronteras las pone el hombre y realmente pasa eso si pones en Google que ven Paraguay literalmente te salen las cataratas de Liguazú que no son de Paraguay un día fueron de Paraguay pero son de Brasil y Argentina y dijimos bueno queda igual banda vamos a Paraguay no conocíamos a nadie nada más que a un grupo de moteros que habíamos conocido en la Argentina en la ruta la ruta un día en la gasolinera ay ay tal no sé qué yo sí nos hicimos una foto con ellos bueno me salen a Paraguay si bueno si véis a Paraguay desde que venís a nuestra ciudad tal no sé qué nos veníamos con referencia total que fue así es un país de los que como dice como de los menos conocidos por aquí porque turísticamente no tiene una gran infraestructura no directamente no tiene una infraestructura turística pero esto lo hace por una parte difícil para planear el viaje tú desde el sillón de tu casa buscando a Google porque prácticamente no hay información pero te hace conocer el país de otra manera que es a través de su gente necesitas a su gente para que te llegue a los sitios y que te diga quieres ir a este salto tienes que ir a esta cascada tienes que ir aquí tienes que ir ahí y ahí se te abre un abanico inmenso de sitios súper diferentes porque como todos los países que estamos encontrando en Sudamérica Paraguay es un país súper diverso culturalmente y naturalmente tiene zonas únicas en el mundo como es el santo paraguayo que forma parte de la grancha coamericano son paráfes que son únicos que solo se encuentran ahí o tiene parte del Pantanal que es el más grande del mundo que está compartiendo con Brasil y con Bolivia tiene las sierras luego culturalmente tiene el guaraní sigue siendo lengua oficial con el castellano en Paraguay entonces hay mucha mucha de esa cultura de ese sincretismo de las dos culturas la cultura de la ciencia católica que quedó en el continente por los europeos y todas las tradiciones muchísimo más de los pueblos originales de los guaraníes en este caso en Paraguay todo eso esclado con en el saco paraguayo con los menoritas es un país de verdad que tiene como muchísimo para ver y para disfrutar y aparte tiene los paraguayos gastronómicamente es muy rico Paraguay hay un montón de comidas que son increíbles que no por ejemplo su carne no tiene tanta fama como la carne argentina a nivel mundial la carne uruguaya si el especial para el chaco su última carne es mantequilla pura uno de los tres mejores asados que hemos comido en nuestra vida está entre Uruguay Argentina y para nosotros sorpresivamente Paraguay increíble entonces fue súper guay porque fue un país en el que no teníamos unas altas expectativas debido a que no conocíamos a nadie y hubiera ido no conocíamos a nadie del país y en internet nos encontrábamos como demasiada información entonces nos encontramos como dice Abraham con su país con gente maravillosa los paraguayos son una locura los paraguayos son buenísimos o sea es una gente tan humilde tan buena son buenísimos y luego eso nos encontramos un país con una capital muy potente Asunción tiene una capital muy potente económicamente no es esa imagen del Paraguay de tierra dorada con las casitas de madera Alesto no Asunción tienes shoppings enormes que están a la altura de un centro comercial de Miami un montón de empresas la verdad que me sorprendió muchísimo 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 os van a nombrar embajadores honorarios de Paraguay nosotros tenemos tenemos una cosa que supongo que tenemos yo creo que tenemos todos los viajeros que es gran capacidad para enamorarnos de los lugares salimos imagínate después de dos años enamorados locos de Argentina o sea somos embajadores más que visita a Argentina somos nosotros embajadores de Argentina pero caímos en Uruguay y somos enamorados de Uruguay pero es que de Paraguay no puedo hablar más que maravillas o sea es una cosa que vamos de enamoramiento de enamoramiento y esperamos que no termine nunca porque América es gigante y vamos de enamoramiento de enamoramiento bueno yo no sé que esa conexión que tenéis sucede o contribuida por dos motivos además una que viajáis sin prisa que eso te permite yo creo conocer a los lugares aceptar esa hospitalidad disfrutar de otra manera que tal vez igual en otros viajes no habíais tenido y también el tema del idioma ¿no? que comparado con los viajes que hayáis hecho por Asia por Europa que hablas en inglés que al final el idioma hermana mucho permite profundizar mucho en bueno en el conocimiento mutuo totalmente totalmente yo lo tenía muy claro desde antes de venir y hoy lo tengo más que claro que estemos en el mundo 500 millones de hispanohablantes eso es una suerte que no nos damos cuenta porque lo que tú dices yo puedo ir a Estados Unidos y me manejo en inglés y hablo con una persona pero no siento lo mismo es cuando miro a un argentino o miro a un uruguayo me dice un tal y es ya estoy conectado porque como aparte nuestra base cultural es la misma es que es clarísimo tú te sientes en Uruguay Paraguay o en Argentina tú te sientes en España o sea en ningún momento te sientes extranjero uno por el idioma y dos porque como la conformación de estas naciones ha sido en base a la inmigración aquí todo el mundo es bienvenido o sea nosotros es llegar y al día siguiente ay mi tía es que o mi abuelo era español todo el mundo tiene alguna relación y eso hace que la cultura es una mucha gente a veces dice es que en Instagram solo se cuenta lo bueno en YouTube solo la vida del viajero es tan romántica es tan guay todo es tan de puta madre bueno me gustaría que me comentarais algún momento que no hayas que hayáis sufrido que no haya estado tan bien alguna decepción o algún problemilla que también pasan y lleváis dos más de dos años en ruta real y seguro que ha habido algún mal momento claro que sí o sea nosotros realmente en nuestro viaje como compartimos las cosas concernientes al viaje yo no voy a contar si un viaje triste o si he discutido con mi madre y voy a grabarme llorando porque son cosas que son mías de mi intimidad y no contienen al viaje pero las cosas malas que nos han ocurrido en el viaje que también las ha habido las hemos contado intentando siempre desde el respeto porque también pasa que cuando te pasa algo malo en un país tienes que tener cuidado como lo comunicas en nuestro caso porque nos dedicamos a las redes sociales para no generalizar y también para no intentar dañar la imagen de las personas que viven en ese país que también están consumiendo tu contenido ¿no? yo creo que podemos destacar dos cosas así como freas que nos hayan pasado no hemos tenido grandes problemas ni grandes ni pequeños emocionales respecto al viaje no hemos tenido nunca una necesidad de parar de viajar o de echar mucho de menos o de bueno hay días puntuales como unos cumpleaños o unas malidades en las que echas más de menos estar allí pero realmente esta es la vida que hemos elegido y la estamos viviendo porque queremos entonces no tenemos esos problemas pero hemos tenido pues en Paraguay en Asunción nos rompieron la ventana de la furgoneta entendemos que nos intentaron entrar a robar no estábamos nosotros dentro por suerte llevamos las lunas tintadas aquí se dice polarizadas entonces es una pegatina que sujeta todo el cristal y no pasó nada más que tuvimos que pagar 100 dólares para cambiar la ventana ¿no? pero bueno son cosas que forman parte del viaje y no son bonitas y que están contadas en las redes sociales y ahora en Bolivia que nos pasó que no nos dejaron entrar al salar de Uyuni pudimos entrar un día sin problemas allí cuando hacemos a un viajero a un motoviajero y quedamos con él por la noche en Uyuni pueblo digamos para cenar y dijimos bueno al día siguiente volvemos al salar y ya pues nos quedamos a dormir con la furgoneta y todo eso y cuando llegamos pues sin esperarnoslo porque ya habíamos estado el día anterior y no había ningún tipo de control para que no lo sepan el salar de Uyuni es de entrada libre y gratuita puedes entrar libremente gratuitamente no hay ningún cartel sin ningún tipo de restricción lo único es que cuando llueve en época de lluvia no se puede entrar por un vehículo que no sea 4x4 porque la sal se forma como una especie de barro y te quedas atrapado pero estamos en época seca y llevamos allí y había un control en el cual no nos dejaron pasar nos dijeron que sin guía no podíamos entrar nosotros no íbamos a pagar un guía porque queríamos entrar con nuestro vehículo y la persona que era un agente de turismo como una autoridad de turismo del departamento claro ellos no te pueden prohibir entrar porque no hay ninguna no hay ningún cartel que ponga prohibido entrar nos dijo que si entrábamos por nuestra cuenta y nos pasaba algo que tenían fotos nuestras en nuestro vehículo y que iban a pedir nuestra deportación del país a migraciones así como unas amenazas como un poco feas así que nada realmente nos dimos la vuelta nos fuimos pero fue algo bastante feo en ese momento porque era lo que más ganas teníamos que hacer de hacer en Bolivia era pasar un par de días en el salar solos con la furgoneta las estrellas todo el cuento del salar y realmente no nos dejaron hacerlo porque esa persona lo quiso así que eso fue feo pero realmente nosotros siempre decimos que esto no es una vida que nos haya tocado esto es una vida elegida estamos cumpliendo un sueño entonces salga con gusto no pica entonces evidentemente que esta vida es menos cómoda que vivir en un departamento vivir en un piso en España y tener tu trabajo de hora ¿sabes? entonces como lo hemos elegido por eso no tenemos hay mucha gente que hace ese tipo de contenido del lado B o del lado no bueno nosotros no lo hacemos porque no se lo vemos porque no lo sacamos entonces yo no voy a hacer un vídeo de las peores cosas de vivir en una furgoneta tengo poca agua pues ya sé que voy a tener poca agua si estoy en una furgoneta ¿sabes? entonces es como que como nosotros no se lo vemos ni se lo sacamos por eso no hacemos tanto ese contenido pero realmente pues bueno tenemos días que estamos más contentos días que podemos discutir porque uno quiere ir por aquí y otro quiere ir por allí pero bueno esas son cosas que creo que se quedan en la dificultad de las personas porque no incluyen al viaje nada y lo que digo que la capacidad de la experiencia que tenga ser autónomo en España hace que luego con la vida sea muy fácil oye pareja es un gustazo estar hablando con vosotras pero queríamos daros gracias por bueno por habernos permitido compartir con vosotros un poco el viaje la verdad es que nos encanta conoceros poder charlar con vosotros ojalá algún día podáis participar en las jornadas de los grandes viajes que organizamos cada año que daros las gracias también decir a quien no os conociera que tenéis un canal de YouTube súper potente muy currado que me queda por preguntaros cuántas horas supone crear uno de esos vídeos porque hay muchísimo trabajo detrás de un vídeo que es algo que no no sé si se cuenta muy a menudo bueno ese otro aporte ahora me queda nada a contar pero también antes de eso gracias a vosotros porque para nosotros es un honor estar participando de un evento que organizéis vosotros sois una eminencia del mundo de los grandes viajes en España que sepáis que el primer libro de viajes que nosotros nos compramos en plan como para preparar este viaje fue vuestro libro así que sí, sí, sí hace un montón lo vimos en una librería de abuelo y vao y dice abrata me quiero este libro y lo compré y me lo llevé y así como que descubrí toda vuestra iniciativa de las jornadas así que nada gracias a vosotros por hacernos partícipes y ahora Abraham que es el que edita los vídeos y sí pues mira nada échale que haremos siete o ocho horas fácil para el vídeo más día de grabación nosotros siempre decimos que estamos bastante envuagados con nuestros abuelos padres y tal porque no hicieron lo que querían que era haber sido multimillonarios para habernos dejado una tolerancia y no tener que estar trabajando de siete días que tiene una semana cuatro días en grado y quita y eso nos encanta compartir o sea nos encanta el trabajo de creador de contenido que ha surgido con todo este viaje y que es lo que en la foto financiamos esta aventura pero nos encantaría tener un vivir de un alquiler tenemos mucha envidia cuando nos encontramos con viajeros de que y es yo del alquiler tengo un alquiler igual lo que hablamos de las redes sí que teníamos claro desde el día uno que hablamos de hacer el viaje de que íbamos a tocar nuestras redes porque los dos somos fanáticos de YouTube somos fanáticos y dijimos le vamos a meter pilares pero nos gusta desmitificar mucho el hecho de que no es viajar no no es un trabajo full time pero es trabajar y editar en el camino da mucho trabajo realmente da mucho trabajo pero también es muy satisfactorio la comunidad que se genera es brutal la comunidad es brutal eso sobre todo bueno sabiendo que tienes ese compromiso con esa comunidad en escazas horas que tienes que rematar el vídeo lo vamos a dejar por hoy y de verdad un gustazo conoceros y desearos lo mejor y muchas gracias por habernos hecho un huequito en vuestra furgo y habernos dejado con el patino reunirse con vosotros cuando queráis cuando queráis me lo gracias y un placer si si hasta pronto buena ruta y esto ha sido todo por hoy os quiero dar las gracias por haber escuchado hasta aquí si os ha gustado mucho compartidlo dadle a like o bueno poner cualquier comentario que os parezca relevante porque eso nos da mucha energía y ganas de seguir adelante con este proyecto un saludo a todos los oyentes de Radio Viajera iVox iTunes Spotify o allí donde nos estés escuchando y hasta la semana que viene nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.